Música Buenas noches mis queridos televidentes Cuando algo se pone de moda, como el imitador de O'Neal Que tuvo más cámara que la abogada de Los Ángeles de la Muerte en esta semana La verdad que me broto Y miren lo que le ocurre en su visita al Colorado Hoy salimos todos muertos acá No, pero a ver, sirva, sirva ahí Sirva ahí, Fabián, Fabián O'Neal Todavía siguen los petejos Sí Yo había dejado un poco la bebida Pero bueno Este es el primer premio Me dejó otra que Ah Tengo que recaer de nuevo Ah Tira lo que haces Tiraste la botella ¿Y ahora qué sé con eso? No sé qué decir Que no se pierda nada Un trapito seco Pero miren qué pésimo imitador que resultó A Fabián O'Neal jamás se le caería una botella de sus manos Y hablando de eso Al que se le fue de las manos un programa Fue al editor de Todos Estamos Conectados Al parecer se comió un corte que hicieron en el programa y lo mandó al aire Y ahora sí vamos con el besito de las buenas noches Luis, eh Pero no va a ser para vos, ni para Rafael, ni para mí Una pena Ahí la vemos a ella, espectacular Desde la intimidad de su dormitorio Sonriente, alegre Te lo aseguro Vestida de Angelita ¿Seguís vestida de Angelita? Sí ¿Qué está haciendo? Sí, sí, es el cuarto de una ingeniera Por lo que se puede... Ah Está muy bonita, muy bonita Pero, vamos a ver ¿Qué? Nadie me dijo nada Seguro después de esto el editor también está conectado con la producción Pero tranquilo, sucede hasta en las mejores familias Y ya que estamos con Pinte y Juey Carballón Obsérven lo bien que han defenestrado a nuestros gilipollas estos dos Enhorabuena Y la última que te quiero, cortita, eh La última que te quiero preguntar La verdad, pero la verdad, eh Pablo Fabregat Oigan bien Es tan miserable como dicen Tremendamente miserable Te voy a contar una cosa Y aparte ahora está en Irlanda así que no está escuchando Pero él cuando va a los boliches Para no gastar en tragos Viste que los boliches y los tragos son caros Toma agua de la canilla del baño Con eso te digo todo No, no, no Lo han visto más de una vez así Con la canilla del baño No, no Hacía para decir que se estaba lavando la cara Gracias Pinte Te mando un abrazo enorme Nos vemos en un rato Salute, gracias a ustedes No, y después me contaron que cuando Cuando lo mandan de viaje Le van al hotel con desayuno Obvio Y van a desayunar No, no, no Y la bolsita Perdón, no, que bolsita Es una barbaridad Yo una vez me lo encontré en un cajero automático Tengo que decir Ay, qué bueno No, había gente que decía que nunca traban cajeros Bueno, bueno, está bien Pero la luna tiene que pagar Te lo aseguro Qué placer escuchar estas reseñas tan certeras sobre Fabregat Y les faltó decir que seguro le está comiendo los viáticos a algún compañero para no gastar los propios Pero a la que no le tiembla el pulso a la hora de gastar en auspicios de cantantes es a nuestra ante el de todos ¿Te acuerdas que hubo un acto de Mujica en la campaña en el Luna Park? Y que actuaron los animareños gratis Es muy cierto Pero ahora actuaron en el festejo de los años de Atlántida Ya no me acuerdo cuántos años era que cumplía Atlántida Pero no importa Y lo contrató ante él La empresa de comunicación de los uruguayos O sea que nosotros lo contratamos Te lo aseguro Y la actuación salió cerca de 221 mil dólares ¡Ay, carajo! ¡Es una verdad la ganga! Este, ojo 31 mil dólares se destinaron a la infraestructura 200 mil dólares fue lo que pagó el ente Al matemático y periodista argentino Adrián Paenza ¿Qué? Por una serie de 4 unitarios Y 10 micros televisivos Los animareños niegan que Antel le pagó 221 mil dólares Te lo dije Te lo dije Igual no revelaron la cifra que le pagó Carolina Cose dijo que cada decisión en materia publicitaria Es analizada por los servicios de Antel ¡Ay, qué bueno! Eso está inmerso en el presupuesto que tenemos Para marketing y publicidad La gira sudamericana de McCartney Comienza en nuestro país En conferencia de prensa Carolina Cose, la presidenta de Antel Confirmó la inversión publicitaria del ente De las teléfonas Lo que tenemos planteado es una propuesta de auspicio La cifra exacta, no la recuerdo Pero en el entorno de los 200 mil dólares La cifra exacta, no la recuerdo Pero en el entorno de los 200 mil dólares Y además tenemos planteado otras acciones Que tienen que ver con la compra de entradas Y con otras acciones promocionales Que Antel va a llevar adelante ¡Una barra bolada! Una empresa con tanta pasta para auspiciar cantores Y a mí me corta el celular Si me paso un par de días en el pago de la factura ¡Qué injusto! Con ese dinero podrían hacerse otras cosas Por ejemplo, dos recitales de los olimareños Pero no se preocupen que suceden cosas más duras y jodidas en nuestro país Como tener que salir al aire con una curita y dar las noticias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos Buen día para todos, para mí la mejora es el verano Si es verdad Una novedad es sobre el sismo ocurrido en las últimas horas Así mismo el ministerio preparó una batería de medidas Para recomponer la confianza de la opinión pública ¡Vamos al móvil! ¡Sí, no! ¡Buen jueves para ustedes! ¿Qué te pasó? No, una pequeña intervención Hablé con Nacho Martirené Me recomendó un médico ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué tío este Martirené? Haz como yo y ponte una máscara en vez de tapar el pornoco con una curita Me voy y recuerden Somos Anonymous, somos Legión y miramos televisión Chau, 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 chau Disculpen, el software de mi voz no me permite hacerlo como Marcelo Hugo ¡Suscríbete al canal!